Muy buenas gente, ¿cómo andan hoy? ¿todo bien? Bueno, hoy no es día de review, así que es día de vlog Bueno, nada, les voy a contar un par de cosas, les voy a mostrar un par de cosas Vamos a responder algunas preguntas Primero que nada, remera de Wonder Woman by Kiddy Customs Así que ya saben, link en la descripción Esta es la que me quedaba por mostrarles Está muy buena, no sé, díganme ustedes qué tal me queda el rojo Habrá que ver, ya la voy a usar en el canal Y veremos qué onda Bueno, nada, situación actual Tengo un quilombo acá en el estudio Estoy probando varias cosas al mismo tiempo Y tengo un tremendo quilombo, miren, les muestro Miren, no sé si se llega a ver, hay un poco como mucha luz Pero bueno, ahora voy a arrancar a trabajar con Motorola Me mandaron el Motorola Edge para poder arrancar Bueno, este claramente es para devolver No es que me lo puedo quedar, sino que lo pruebo y lo devuelvo Bueno, acá estaba probando uno de los que me mandó Redragon Acá me llegó una caja de Caracal Que bueno, ya verán ustedes Miren, hasta me habilitaron un código de descuento para que ustedes puedan comprar Así que son unos capos, ya lo vamos a estar haciendo el unboxing en el canal principal Y después tengo más quilombos Miren, por ejemplo, acá tengo todo abierto Esto, lo que estoy probando, el mouse Tengo acá una caja de 5 que también estoy probando Miren esto Quilombo, quilombo, quilombo Mi camisa Y miren esto que les voy a mostrar ahora Ojito Esto es lo que pasa en la realidad de mi estudio Sucede esto Esto es lo que realmente pasa con las cajas Sí Duermen gatitos adentro Así que bueno, nada Toti decidió pegarse una siestita ahí adentro de la caja de Redragon Ay, perdón, te desperté hija Perdón Decidió ahí Pegarse una siestita en la caja de Redragon Del Magic One Pro Así que ahora es Toti One Pro Bueno, en el video de hoy yo quería contestar algunas preguntas más Diferentes de las que había contestado el blog anterior Pero lo que pasó es que no estoy pudiendo abrir las preguntas acá en Instagram O sea, como ya pasaron varios días y no le saqué screenshot ni nada No me está dejando sacar las cosas, no sé por qué Así que bueno, nada Nos quedamos sin poder verlo Me voy a correr para el otro lado Así que bueno, nada Es como que no pude sacar las preguntas que me habían hecho Así que no les voy a poder contestar eso Pero algo que sucedió el otro día Es que yo subí una historia a mi Instagram En la que comentaba Mostraba una carta documento que había ido a renunciar Pero eso fue algo de hace cuatro años Miren, a ver si lo llegan a ver ahí Creo que se ve Que es una publicación que me tiró Facebook de hace cuatro años Que yo fui a renunciar a uno de mis trabajos Y todos diciéndome Che, pero a partir de ese momento vos vivís de YouTube O de qué trabajo renunciaste Bueno, y cosas así que me preguntaban Así que dije, bueno Podemos hablar un poco de eso de última Así que bueno Si quieren les cuento un toque más o menos Yo tuve muchos, pero muchos trabajos Yo trabajo desde que tengo 18 o 19 años Ahora no me acuerdo bien Y bueno, he pasado por un millón de laburos Ustedes o muchos de ustedes saben que yo era fotógrafa Pero bueno El trabajo de fotografía independiente acá en Argentina Nunca se me fue muy fácil, digamos Siempre era muchísimo trabajo por muy poca plata Entonces bueno, era como que nunca me rindió demasiado bien para vivir Entonces yo tenía que vivir O trabajar, mejor dicho De otra cosa Para poder solventar mis gastos Y bueno, y la vida Al principio yo trabajaba solamente porque me gustaba trabajar Y porque bueno Era un trabajo de medio tiempo Que también me dejaba tiempo para la universidad Y también era de fotógrafa en una casa de tango Entonces era como lo mejor Era como un trabajo para empezar a trabajar Estaba buenísimo No tenía necesidad real de trabajar Porque mis papás me mantenían todavía acá en Buenos Aires Entonces no era la necesidad real, real de trabajar Pero sí, yo arranqué a trabajar en ese momento Y bueno, ahí trabajé un par de años Conocí un montón de amigos increíbles Que hoy en día son mis amigos regulares Así que nada, ese fue uno de mis mejores trabajos realmente Después quise probar ser fotógrafa independiente O sea, a ver si podía solventarme completamente con eso Y bueno, se dio una transición En la que yo había dejado de trabajar ahí Y empecé, traté de empezar a trabajar de fotógrafa independiente Y justo me mudé sola Me mudé yo sola Y obviamente tenía que pagarme todos los gastos Pagarme el alquiler Pagarme las expensas Luz, agua, gas, todo, comida Aunque mis papás nunca me soltaron la mano Igualmente siempre me mandaban plata para ayudarme Y qué sé yo Pero bueno, ya era como que yo tenía que pagarme las cosas Entonces, nada Como no me alcanzaba la plata siendo fotógrafa Busqué otro trabajo Un trabajo ya de más horas Ahí empecé a trabajar en una oficina En la parte como de marketing, por así decirlo Y la verdad era de 9 a 18 En microcentro Yo viviendo en caballito en ese momento La verdad que fue horrible Yo tengo un problema grave con el tema de los trabajos Y bueno, los trabajos fijos, mejor dicho Con jefes y toda la bola Era algo bueno porque yo tenía trabajo Y no me puedo quejar de eso Pero igualmente no era tan buena la paga Para la cantidad de horas que estaba trabajando Entonces, nada Era un poco negrero el trabajo A la larga no aguanté más Creo que aguanté como un año entero en ese lugar Y ese es el lugar en el que ustedes vieron La carta de renuncia Después de eso yo trabajé en otros lugares Ahí fue mi segundo intento de ser fotógrafa independiente Esa vez yo había renunciado justamente Para tirarme a ser fotógrafa independiente Me abrí mi monotributo, todo O sea, fue todo súper legal Pero claramente no me fue tan bien El dólar seguía subiendo O mejor dicho, el peso se seguía devaluando Y nada, me empezó a ir bastante mal Si bien tenía muchos trabajos No los podía cobrar tan caros Porque era un ambiente en el que yo trabajaba Que no se movía tanta plata Entonces realmente no me alcanzaba Entonces al poco tiempo me tuve que buscar otro trabajo más El último trabajo formal que tuve Fue en la librería Cúspide Porque a mí se me había pasado por la cabeza Que quería empezar a trabajar en una librería No sé por qué Yo siempre fui fan de las librerías Siempre fui fan de entrar a la librería Mirar todos los libros Estar ahí horas y horas Entonces dije, bueno Si ya que tengo que trabajar en algún lugar Un montón de horas Porque si no, no me puedo pagar mis cosas ¿Por qué no trabajar en un lugar que me gusta? Entonces apliqué para un montón de librerías Y quedé en Cúspide En el cual trabajé un mes ¿Y por qué trabajé nada más que un mes? Porque salió el tema de YouTube O sea, yo ya había arrancado con YouTube Y justo cuando ingresé en Cúspide Cobré mi primer pago de YouTube Y bueno, todo ese tema Que ya se hizo una bola gigante Y nunca dejé YouTube Y dije, no tiene sentido Que esté trabajando 9, 10 horas en una librería Cuando gano mucha más plata en YouTube Así que ahí fue cuando decidí Meterle a full a YouTube Y nunca más tener un trabajo fijo Básicamente esa es la historia de mis trabajos Ahora tengo el mejor trabajo de mi vida Aposta que lo disfruto cada segundo Nada que ver con el resto de mis laburos Ahora trabajo como yo quiero Trabajo las horas que yo quiero Y bueno, la plata me ingresa a mí No va a pasar por un jefe Y por un montón de cosas Que después llegan a mí Bueno, excepto que tenga que cobrar por el banco Ahí sí va a pasar por un montón de lugares Antes de llegar a mí Pero bueno, nada Estoy muy contenta Pero bueno, siempre hay que acordarse Que YouTube es muy lindo Y está buenísimo Pero también es algo muy inestable Que no sabes realmente Cuánto vas a cobrar el mes siguiente Si es que vas a cobrar el mes siguiente Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también Hay que diversificar los ingresos Eso lo aprendí uno de los primeros meses Que entré acá en YouTube No tener todos los ingresos solamente de YouTube Porque esto realmente se puede acabar En cualquier momento Por cualquier razón Porque son cosas online Son cosas de internet Entonces me parece que nunca Hay que confiarse totalmente de eso Si es que tu total economía Depende meramente de vos Así que sí Es un poco un estrés extra Digamos Pareciera como que es todo lindo Pero a veces es estresante No saber cuánto vas a cobrar Si vos estás en un laburo fijo Sabés que todos los meses Vas a cobrar cierta plata Si tus jefes son buena onda Y no te negrean Y sabés que a fin de mes Vas a tener tu cheque Ahí vas a tener tu plata Y sabés que vas a pagar tus cosas Y qué sé yo Pero en este trabajo Es el día a día Es dependiendo de cuántos videos hagas Es dependiendo de cuánta gente te vea Es dependiendo de los tratos que puedas cerrar Vas a cobrar más o menos plata Y entonces Básicamente es un No sabes hasta el último día Hay gente que no puede vivir con esa incertidumbre Hay gente que sí Y bueno De ahí deviene cada trabajo Así que bueno Esa es la historia básicamente de mis trabajos Y bueno Notarán que Nada Todos estos últimos vlogs Son como bastante cortos Y son todos míos Acá dentro del estudio Y la realidad es que No hago muchas más cosas O sea Me la paso acá dentro Probando productos Me la paso haciendo reviews Me la paso haciendo los guiones Etcétera Tomas de los productos Y qué sé yo Entonces Nada No tengo mucho que mostrar más En el exterior Que acá Pero bueno Básicamente les cuento algo Estoy súper contenta Porque yo soy una gran fan De ir al cine Y ahora abrieron los cines de vuelta Así que lo primero que hice Fue entrar a la compu Y sacar un turno Y iba a decir Mirá estoy reciba Sacar una entrada Dos entradas Para mí Para mi novio Para ir al cine Porque la aposta que está ahí No doy más Ya hace más de un año Que no pisamos un cine gente Y era una de las cosas más lindas Que me pasaban en los días Así que nada Aguante el cine Ya les contaré Qué tal es ir al cine Por ahí lo blogueo O sea Obviamente no me van a dejar Entrar a la sala Con una cámara Pero por ahí Puedo bloguear toda la experiencia Y ver qué onda Cómo es ir al cine ahora Con los métodos de seguridad Y todas esas cosas Así que bueno Ah y les muestro algo Que estoy haciendo ahora Bueno Un poco mejor está Bien Miren Yo estoy probando Este teclado Ahora que es el Magic Wand Creo De Redragon Y estoy empezando A hacer un test Estoy empezando a hacer test De De tipeo ¿Sí? En esta página Bueno No se llega a ver Se llama Typing.com Entonces Lo que sería Básicamente Es que la página Te va diciendo Una frase Y vos la tenés Que ir copiando acá Tipo Es una prueba De tipeo De paso así Escribo mucho Entonces voy probando Los teclados Porque si no Es como que realmente No los terminás probando ¿Viste? Entonces lo que estoy haciendo Es eso Hago varias pruebas De tipeo Para ver cómo se sienten Las teclas Nada La presión Cómo se siente esto También Etcétera Etcétera Y de paso Voy practicando tipeo En la pantalla Así que nada Está muy copado eso Me gusta mucho Aparte me parece Una buena idea Como para saber realmente Qué tal están Los teclados Que voy probando Y de paso De paso Después puedo hacer Una de esas pruebas Y grabar el ASMR Para el video Así que Muy copado Bueno Y si quieren Les cuento un par de cosas Sobre los últimos videos Nada Yo subí estos dos Que son los Mega Unboxing De Nisuta Me parece que se ve Medio mal esto Pero bueno Perdón chicos Y les fue re bien A estos Miren Uno tenía Uno tenía 46.000 visitas Y el otro 25.000 Pero después subí Estos dos Que es el del celular Y el del Y el del GameSir Y les fue re mal A los dos Miren 8.100 Y 5.500 O sea No llegan A las 10.000 Visitas ¿Entienden? Cuando el total De las visitas De casi siempre Miren Les voy mostrando Son 50.000 30.000 40.000 Y es como que Estos últimos dos Nos llegan A las 10.000 Visitas No estoy entendiendo Muy bien Que está pasando Acá en Youtube Si es algo Que hice yo Si es algo De mis videos O que será Pero hay algo Que está haciendo Que no estén Subiendo Nada de visitas Y a decir verdad Me preocupa bastante Porque no sé Muy bien Que está pasando O sea Es algo como Que yo no estoy Pudiendo controlar No sé si es que Youtube no está Mostrando mucho Los videos O que será Pero posta Que Reposito Que la gente Lo está viendo Así que nada Voy a probar Un par de videos más A ver si sigue Sucediendo esto Porque la verdad Que es muy Muy raro O sea No sé bien Qué pasa Pero es muy raro Pues si hablamos De cosas que están Sucediendo en los canales En mi otro canal Está pasando algo Miren Miren Como pueden ver Juli Vlogs Está a punto De llegar A las horas De Miren a ver Ahí se ve A las horas De visualización Para que podamos Monetizar Así que tenemos 3.950 horas De 4.000 O sea Realmente falta Muy poco Tengo planeado Una vez que ya Llegamos a las horas De visualización Quiero ver Cómo se hace ahora Para cobrar La plata que se gane De este canal Entonces estaba pensando Que está bueno Digamos Como experimento Para ver Cómo hacer Para cobrar Esta plata Dado que Dado que Obviamente No está Asociada A Western Union Esta Entonces Vamos a ver Cómo se hace Para cobrar Me interesa Muchísimo Saber eso Así que También lo puedo Vlogear Podemos ver Juntos Y para los que Le sirva Está buenísimo Porque ese es un tema Que me preguntan Muchísimo Y yo realmente No sé Cómo solucionarlo Porque en el otro canal Yo tengo Linkeado Western Union Y no pienso Sacar Western Union Para ver Cómo sería Cobrarlo Sin Western Union Entonces digo Ya que estamos Ya que estoy por llegar A las visualizaciones De este canal Voy a ver Qué onda Cómo lo podemos Solucionar Para que todos Los otros Lo puedan cobrar También O si es que Hay que esperar Si o si Y no vamos A poder cobrar Nada Así que bueno Gente Voy a cerrar El video Este por acá Quiero como empezar A hacer esto Videos más cortitos Simplemente Actualizando Simplemente contando Cosas Para poder subir Más seguido Porque si tengo Que juntar varios días Y varias cosas Distintas por ahí Voy a tardar Mucho más En subir videos Y tengo ganas De subir un día Al canal principal Y un día Al canal de vlogs Así que bueno Nada Como ya perdí Las preguntas Y claramente No vamos a poder Responder esas preguntas En el próximo video Probablemente Les esté contando Algo sobre El viaje a Ushuaia Que había hecho Y algunas cosas De esas Así que bueno Nada Nos vemos En dos días Con otro video nuevo Chau chau